¡Hasta luego, doctor! ¡Ah, no! ¡Otra vez! ¡Guau! Pikachu definitivamente está embarazada. ¿Quién es el papá del bebé? ¿Ogiwogi? ¿Ban-Ban? Dejen su mejor teoría en los comentarios. ¿Ustedes son tan molestos? ¡Estoy harta! ¿También vieron eso? Pikachu estaba justo aquí. ¿A dónde fue? ¡Arruinaron mi día! El doctor dijo que no puede estresarme. ¿Qué es ese ruido? ¿Música? Mamá, solo estoy bailando. Trata de quedarte quieto por nueve meses. Mi pequeña ha vuelto a su rutina de ejercicios. Y en la rutina de mamá es la hora del almuerzo. Haré palomitas de maíz. ¡Pikachu! ¡Perfecto! ¡Quiero más! Resulta que tengo un frasco entero. ¿Ah, sí? ¡Pica-pica! Me encantan las palomitas. Más palomitas. Más, más palomitas. ¡Oh, oh! ¡Fallé! ¡Otra vez! ¡Como sea! ¡Qué brillante! ¿Hay algo bueno en televisión? ¿También lo vieron? Pikachu estaba justo aquí. Y ahora se ha ido. Tienes que estar bromeando. No hay descanso para las embarazadas. ¡Qué molesto! Pica-pica. Justo una Pikachu embarazada salió por esa puerta. Nos preguntamos cuántos bebés tendrá en su vientre. ¡Qué lindo! ¡Tan adorable! Está tratando de atrapar al juguete, pero no tuvo suerte. ¡Qué gracioso! Dale me gusta si tienes una mascota en casa. Dínoselo en los comentarios a quién tienes. Peluditos. Adorables. ¿Qué? Escuche bien. Pikachu está embarazada. No puede ser. Estaba durmiendo en la siesta soñando con salchichas. ¿Es importante? Es muy importante. Pronto nacerá otro bebé Pikachu. Y tenemos que atraparlo. ¡Oh no! Está empezando. No estoy lista para esto. ¿Decidiste venir al mundo hoy? Tenemos que llamar a Ash. ¡Ash! ¡Hora de irse! Calma. Solo cálmate. Lo tengo. Basta de dramas. ¡Auch! ¡Mi barriga! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Oh, tengo una idea. Así llegaremos a la sala de maternidad más rápido. En un instante. Mira. ¿Qué? ¿Por qué no? Llegaré hace un poco tiempo. Oh, mi barriga. Ash, ¿de verdad crees que puedo llegar a la sala de maternidad con esto? Por supuesto que puedes. Mira, salta. Un salto aquí, otro allá. Vamos. ¿Quieres decir... Oh, no me gusta esto. ¡Felicidades! Tienes un hermoso pequeño, mamá. Estoy dando a luz. Respira, respira. ¡Ah! Es el monstruo de Opila. ¡Ah! Es un tipo con sombrero. ¿Por qué gritas? Despertarás al bebé. No estoy bromeando. Creo que daré a luz ahora mismo. Espera. No sé si pueda. ¡Bú! ¿Por qué yo? Doctor, ¿podemos acelerar esto? Solo concéntrate en respirar. ¿Cómo te va? Haré un ecografía y lo solucionaremos. Date prisa. No puedo más. Tranquila, Pikachu. Estoy justo aquí. Dificultades técnicas. ¡Eso es puja! Sí, sí. Buen trabajo. ¡Fu! 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 Sí, sí. Continúa. ¡Pikachu! ¡Felicidades! ¡Lo lograste! ¡Mira esta hermosa niña! ¡Hola, mi bebé! ¡Mi preciosa! ¡Mamá! ¡Oh, qué linda! ¡Oh! Todo despejado. ¡Miau, escucha! Este es el trato. Necesitamos encontrar una Pokébola con un nuevo Pokémon y robarla. ¿Entendido? Ahora manos a la obra. Veamos, ¿es esta? Es muy grande. Está bien, me lo llevo. ¿Pero cómo cabe en su barriga? Ah, no importa. Oh, rebota. Eso es conveniente. ¿No hay nadie aquí? Bien. Jessie, despierta. La tengo. Muéstrame. Mira lo grande que es. Probablemente haya más de un Pokémon aquí. No se puede confiar en nadie para el trabajo. Vuelve allí. Pero parecía real. Bien, basta. No me hagas enojar. O te haré pagar por ello. Está bien. ¿Dónde estaba? ¿Qué pasa? ¿Seguimos jugando? Sí, es tu turno. Te voy a atrapar. Ah, ahora tengo dos Pikachu. Y se sienten como diez. ¿Cuándo se cansarán? Salga a la televisión. Oh, fútbol. Es más divertido con palomitas de maíz. Es la hora de un bocadillo. Vaya, son tan rápidas. Oh, salado. Mi favorito. Sí, el mío también. También me encanta lo salado. Solo un poco más. Y un poco para mí también. Qué juego tan interesante. ¿En serio? Sus calcetines son graciosos. Yo no me los pondría. Yo tampoco. El verde es un color muy atrevido. ¿Todo el balde? ¿Qué hay de mí? ¿Podrías dejarme un poco? ¿Es todo? Mío. Pica pica. Oh, cuánto tiempo más. Ayuda. Oh, no puedo sentir mis piernas. ¿También estás cansada? Entiendo. Esto siempre ayuda. Oye, devuélvelo. Tienes que estar bromeando. Toma, sabroso. Pero no lo suficiente. Algunos de nosotros ni siquiera lo probamos. Mamá, mamá. Vamos, mamá. No, es un espejismo. Es solo un espejismo. Tengo una hija. Es todo. No tengo energía. Estoy cansada. Debo descansar. Algún día se aburrirá. No creo. Ella es igual a ti. Oh, tengo ganas de dormir. ¿Qué? ¿Escuchaste eso? Hora de irse. Adiós, Pikachu. Por fin. Uf. Oye, Ash. ¿Estás ahí? Sí, ¿tú? Oh, ¿por qué es tan brillante? Es Jessie. Oh, no. ¿Qué? Arreglemos esto. Miau. Hola, ¿qué hay? ¿Sabes por qué estamos aquí? ¿Dónde está ella? Sí, ¿dónde la esconden? ¿Qué? Sí, ustedes son muy divertidos. Pero es mejor que se vayan ahora. O los convertiré en un bistec a la parrilla. ¿Sabes de qué habla? ¿De verdad nos está amenazando? Ella dijo algo sobre bistec. Oh, sí. Ven aquí. Habrá dos bistecs a la parrilla. Vamos, ganarás. Eres la mejor. ¡Woohoo! Vamos, sí. Tienes que ser fuerte. Jessie, ¿qué haces? Nos va a atacar. Relájate, Miau. Lo tengo bajo control. ¡Pikachu! ¡Ah! ¡Ah! Brr, no puedo sentir mi cuerpo. ¡Mamá, mamá, despierta! ¡Mami! ¡Pica pica! Bueno, ya verán. Nunca hagas enojar a un niño. Miau, vas alto. ¿Qué puedo hacer? Es demasiado rápida. No puedo atraparla. Suéltame, mocosa. Tengo una idea mejor. Toma esto. Brr. Sí, realmente huele a bistec. Me voy de aquí. Me vengaré. Departamento contra las batallas Pokémon ilegales. Oh, me tengo que ir. Ah, tú, ven aquí. No hicimos nada malo. Tiene las personas equivocadas, oficial. Tú, sígueme. Rápido. Déjame ir. ¿Pikachu? ¿Mamá? Oye, deportista, ¿estás listo? Asegúrate de que tus lentes nos empañen. No te preocupes por eso. Esta será la primera batalla Pokémon en prisión. ¡Rar! Dale fuego, Charmander. Golpéalo con un rayo, Pikachu. Puedes rendirte. ¡Pikachu! Eso estuvo cerca. Recupera el golpe. Estoy a punto de freírme. Oh, mi libro no. ¿Estoy viva? Eso fue realmente peligroso. Continuamos. No es demasiado tarde para rendirse. Oigan, ustedes dos, ¿qué hacen ahí? ¿Olvidaron que los Pokémon están estrictamente prohibidos en prisión? No tenemos nada. Sí, no rompimos ninguna regla. Déjeme revisar eso. Solo estábamos luchando. Y nos dejamos llevar tanto que no te notamos. Llevo años trabajando aquí. No me pueden engañar. ¿Dónde los habrán escondido? Aún no reviso la cama del deportista. Oh, huele a sudor. Ajá. ¿Qué es eso? Déjame explicarte. Es solo una mancuerna estilo pokebola, ¿ves? Hago ejercicio con ella. Oh, eso es todo. Bien por ti. Aprende. Tienes que amar al deporte como él. Para mí es algo normal. Levanta mancuernas aún más pesadas. Oh, creo que la gravedad está contra mí el día de hoy. Está bien, me tengo que ir. Cuidado, si veo que tiene un Pokémon, los enviará a la celda de castigo por un mes. Lo entendemos, señor. Ven a visitarnos. Aprende a esconder mejor tus pokebolas. ¿Seguro que nadie me está mirando? Genial, es hora de ir a la habitación secreta. Mis secretos están a salvo. Oye, bebé, ¿te sientes bien? ¿Me extrañaste? Bueno, tus signos vitales son normales. No te preocupes. Tu temperatura también está bien. ¿Qué tipo de Pokémon es ese? Escribe en los comentarios cuál crees que podría ser. Pero eso no es importante en este momento. Lo principal es que ser el único con un Pokémon. Descansa. Papá te leerá una historia sobre mi hago con botas. Había una vez un gato Pokémon. Era travieso, pero valiente y muy inteligente. Oh, ¿te congelarás? No. Te atraparé. Mi reacción no me decepciona después de todo. Aquí se toman todas las precauciones. Y una cosa más. Así estarás a salvo y no rodarás por ningún lado. Oh, la luz debe estar molestándote. Hice esta máscara especialmente para ti. Dulces sueños, duerma bien y gana fuerza. Volveré al trabajo. Estoy a punto de romper el récord en el juego. Estos dos han estado bastante callados. No pensé que alguna vez diría esto. Pero estoy cansado de hacer ejercicio. Ya no puedo ni leer un libro normalmente. Los chicos están teniendo dificultades con su tiempo sin Pokémon. No es tan divertido resolver un cubo de Rubik por centésima quinta vez. Sin embargo, nunca me he aburrido con Zarmander. ¿Qué tal si giras la fila en el medio? Eso es lo que estaba planeando. Jaque, ¿cómo vas a defenderte? Oh, yo sé. Apuesto todo. Sí, yo gano. Ya no puedo más. Solo hiciste cuatro abdominales. Aunque ese es tu récord. He tenido suficiente. Mis brazos se caerán. Tengo algo más divertido para hacer. ¿Qué tal un juego de cartas? Al menos así podemos pelear con Pokémon. Yo voy primero. Atrapa la carta de Poliwrath. No está mal. ¿Pero qué harás contra Krogonk? Me subestimas. Toma, tú lo pediste. ¿Qué es todo el alboroto en la celda? Será mejor que vaya a revisar. Oh, oh. Parece que los muchachos estaban demasiado ocupados jugando a las cartas como para darse cuenta de que entraba el guardia. Ups. ¿Señor Walker? ¿Se divierten? Deme las cartas. No se permite un Pokémon en prisión. Ni siquiera así. Voy a dormir cinco minutos. Has hecho un buen trabajo. La vida es buena. Nuggets especialmente para el mejor entrenador Pokémon. Me está dando hambre. ¡Ew! Están fríos. Déjame arreglar eso. Aquí. ¿Están mejor? Pruébalos. ¡Mmm! Eso es tan sabroso. Bien hecho, Charmander. Señor, casi cargó tu teléfono inteligente. ¿Está listo? Puede usarlo otra vez. Puedes jugar en él por ahora. ¡Oh, asco! Oye, el guardia está durmiendo y no nos mira. Por fin. Pensé que no podía esperar este momento. Pikachu, te elijo a ti. ¿Qué pasa esta vez? ¿Necesitas cargar algo de nuevo? Lucha contra Charmander. No quiero. Es tu momento. Tienes que vencer a Pikachu. Acabo de salir de la ducha. Ponme de nuevo la pokebola, por favor. Bueno, pero solo si ganas. Necesitas entrenamiento. Y esta comida es mala para ti. Desarrollamos una estrategia de lucha. Así que escuche y recuerda. He aprendido las debilidades de Charmander y si usas tu energía y la velocidad del rayo correctamente... ¡Qué aburrido! ¿Lo escribiste todo? ¿Por qué necesitaría todo esto? ¡Ay! Tienes que volverte más fuerte físicamente. ¿Qué pasa si el fuego se acaba y tienes que empezar a luchar cuerpo a cuerpo? Tienes que estar preparada para cualquier cosa. ¿Qué hacen? Con estas tácticas tus ataques lo aplastarán. Oye, no te detengas. ¿Qué tal si también desarrollamos tácticas? Mira, primero cargas y luego golpeas un rayo en una trayectoria. Veo que también estás harta de todo esto. Tengo un plan. Me apunto. ¡Oh, eso duele! Lo siento, fue un accidente. El señor Walker, mientras tanto, está ocupado cuidando el huevo. ¿Te gusta? Aprendí a tocar solo para ti. ¿Y por qué el Pokémon aún no ha salido del cascarón? Ha pasado mucho tiempo. El tamaño es correcto. Tal vez debería haberle puesto algo de música rock. Tengo que revisar la Pokédex. Aquí dice que el periodo de incubación aún no ha llegado. Estoy cansado de esperar. ¿Qué tarda tanto? ¿Sal ya? Oh, lo siento, no quise asustarte. Duerme, mi pequeño Pokémon. Yo cuidaré tu sueño. Todo despejado. No está el guardia. Entonces empecemos. Pikachu, yo te elijo. ¿Quieres que te escuchen? ¿Quién de nosotros es más inteligente? ¿Qué? ¿Es hora otra vez? ¿Tenemos que pelear de nuevo? Yo quería comer alitas. Muéstrales todo lo que te enseñé. Vamos de acuerdo al plan. Usa tácticas. Golpea un cancho de derecha y luego un derribo. Ataca, ¿qué esperas? Lo tengo. Bien hecho, tenemos la ventaja. Guau. ¿Están jugando al béisbol? ¡Ah! Funcionó. Ahora sabrán lo que fue para nosotras. ¡Ja! ¡Ah, este lugar! ¿Estamos en una Pokébola? Fuimos de una prisión a otra. Hay que buscar para encontrar la salida. ¿Por qué nuestros Pokémon hicieron eso? ¡Hemos sido buenos entrenadores! Es un tipo de dispositivo desconocido. No puedo entender cómo funciona aún. ¿Hay tantas cosas aquí? A los Pokémon también les gustan los deportes. ¡Qué descubrimiento! Ray, mira lo que encontré. Es un refresco especial para Pokémon. Me pregunto a qué sabe. Vaya, es comida Pokémon. Al menos no pasaremos hambre. Déjame abrirlo. No lo haré. Se ve delicioso. Oye, ¿qué hay de mí? Bueno, aquí tienes. No puedo pensar con el estómago vacío. ¡Mmm, qué rico! No puedo discutir con eso. No pensé que los Pokémon comieran comida tan buena. Ah, ¿te convertiste en Meowth? Y tú eres un Psyduck. ¿Cómo pasó eso? Tú eres el nerd, dime. ¿Y por qué Meowth? ¡Oh, me duele la cabeza! ¿Cómo ser un mejor entrenador Pokémon capítulo 1? Un momento, ¿qué? ¿Te gustaría jugar al ajedrez oficial? No entiendo lo que está pasando. Las bancuernas son las mejores amigas de los músculos de acero. Estoy demasiado cansado. Necesito un poco de aire. Oye, dame papitas. Ahora podemos comer todo lo que queramos. Hay cosas más importantes. Tenemos que elaborar un plan de escape. ¿Alguna idea de por dónde empezar? Lo primero que hay que hacer es apagar las cámaras. Ahí, ahí hay una. Déjame a mí, yo me encargo. Pica, pica, lo hice. Bueno, gracias, me ayudaste. Uf, tengo una idea mejor. Adelante, sorpréndeme. ¿El guardia no está en servicio otra vez? Eso es genial. Resulta que el entrenamiento de Ray no fue inútil. Eso es todo, lo logré. Bien hecho. Ahora vámonos de aquí. Fuera, la libertad nos espera. Un momento. Oh, no puedo hacerlo por alguna razón. No, no te cabe la barriga. Tal vez deberías extender más las barras. Tal vez alguien debería comer menos papitas y comenzar a hacer ejercicio. Oye, eso fue muy ofensivo. Me pregunto si es posible acelerar el proceso de crecimiento del huevo. Entonces, ¿tengo que caminar dos mil kilómetros con él? Oh, no hay opción. Vamos a dar un paseo. ¿Cómo llegué aquí? Oh, debería haber traído mi bufanda. Quiero ir a casa y una tosa de té. Hace mucho calor y tengo sed. El señor Walker definitivamente hará cualquier cosa por su Pokémon. Ya no aguanto más. Agua. Comida. Nunca pensé que extrañaría tanto mi oficina. Mis ojos me engañan. Es nuestra salvación. Huevo, no es momento de rendirte. No todo está perdido todavía. Tú y yo encontramos un oasis en medio del desierto. ¿Tiene mi refresco favorito? Incluso algunas delicias. ¿Era una ilusión? ¿Por qué la naturaleza es tan cruel conmigo? Lo logramos. Finalmente estoy en casa. Nunca más saldré de aquí. Es el cumpleaños de Pokémon. Por fin tengo mi propio Pikachu. ¿Qué? Hola, ¿eres mi entrenador? Definitivamente no es Pikachu. ¿Quieres que te cante una canción? La, la, la. ¿Qué está pasando de todos modos? ¿Qué tipo de Pokémon es este? ¿Jigglypuff? ¿Pero por qué? Las estrellas brillan tanto, guiándote a través del desierto hacia la luz. Bueno, ella canta bastante bien. Has recorrido un largo camino, así que ahora juntas podemos jugar. Tal vez debería tomar una siesta. Oh, ¿funcionó? Se llevará una sorpresa cuando llegue al espejo. Además, este marcador es permanente. Nadie puede resistirse al canto de Jigglypuff.